Un fallo de reivindicción durante la maniobra de aterrizaje en uno de los tres motores del cohete Starship de SpaceX ha provocado un aterrizaje a alta velocidad, tras lo cual acabó estallando el contacto con el suelo. El cohete interplanetario de la compañía que dirige Elon Musk estaba realizando la segunda prueba de vuelo a gran altitud de este diseño. Uno de los motores se apagó en secuencia antes de que el vehículo alcanzara el apogeo aproximadamente 10 kilómetros de altitud, lo que acabó provocando el impacto. La compañía ha explicado que estos vuelos de prueba tienen como objetivo desarrollar un sistema de transporte totalmente reutilizable diseñado para transportar tanto a la tripulación como a la carga en vuelos interplanetarios de larga duración, de manera que la humanidad pueda regresar a la Luna y viajar a Marte y más allá. La nave espacial Starship es el vehículo de lanzamiento más poderoso del mundo, con 120 metros de altura y 9 de ancho y con la capacidad de transportar más de 100 toneladas métricas a la órbita terrestre.